La lluvia de aproximadamente una hora que cayó sobre el norte de Guayaquil afectó la circulación vehicular en la vía Adaule, específicamente en el ingreso a Bastión Popular frente a un centro comercial donde los ciudadanos tuvieron muchas precauciones y también varias distracciones para poder circular en diferentes medios de transporte, Luisa. Claro que sí, otros prefirieron optar por vías alternas. Esta situación también se evidenció más adelante en la zanja que está entre Bastión Popular y Mucholote 1. Donde los conductores esperaron que bajara el nivel del agua ya cerca de la avenida Francisco de Orellana y en las orquídeas, algunas cuadras presentaron sus calles inundadas. Y como consecuencia de las inundaciones, Alison, hay consecuencias. No solamente la documentó, sino que también la trajo. Así que el dueño de esa placa, por favor, si me permite, la pueden ver muy bien para que pueda venir a retirarla a los estudios de RTS porque aquí tenemos esta placa. Pueden observar perfectamente. No solamente la grabamos, sino que también la traímos para que de alguna manera darle la tranquilidad. ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que usted... Uy, se me cayó la placa. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde la dejé? No se preocupa. Aquí la tenemos. Está muy bien cuidadita. Puede pasarla retirando por los estudios de RTS en Guayaquil. Claro que sí, Alison, y amables televidentes. Periodismo con responsabilidad social. No solo hacemos la cobertura, sino que buscamos soluciones y apoyamos para que usted, amable televidente que perdió su placa, venga a retirarla. Aquí la tenemos. Son las 5 de la mañana con 54 minutos.